Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana y bueno, esta semana vamos a realizar un desmaquillante a base de aloe vera el aloe vera pues es la sábila cuando nosotros le quitamos la capa externa y lo que nos queda esta especie de gel o de cristales pues se llama aloe vera y con esto nosotros vamos a realizar un desmaquillante este video bueno pues yo lo hice para las personas que me estuvieron pidiendo algún tipo de desmaquillante sin tener que utilizar varios ingredientes además de que se utilizan emulsionantes y esas cosas este es muy muy sencillo de realizar así que si tú te quedaste sin tu desmaquillante pues aquí yo te voy a decir esto para que tú salgas de la emergencia nosotros lo que vamos a hacer es primero de la penca de sábila nosotros vamos a extraer los cristales lo único que tenemos que hacer pues es cortar nuestra penca y pues retirarle las espinas de los laterales es muy muy sencillo de hacer esto es para nosotros facilitar nuestro trabajo y pues que no nos vayamos a lastimar y aquí yo ya le quité las orillas y sobre una tablita para picar pues lo único que nosotros tenemos que hacer es partirla para nosotros poder extraer nuestro gel y como les digo es muy muy sencillo de realizar lo único que tenemos que hacer es partirla e irle extrayendo esta parte que son los cristales o este es el gel esto es lo que nosotros vamos a utilizar y como pueden ver es muy muy sencillo una vez que nosotros ya tengamos nuestros cristales pues lo que vamos a utilizar es nuestra licuadora aquí vamos a poner la cantidad de gel que nosotros queramos realizar déjame te digo que con media taza o una sola penca que tú hagas de tu desmaquillante va a ser suficiente para que te dure 10 días esto es porque nosotros lo vamos a tener que estar guardando en el enfriador para que nos dure esto 10 días entonces si tú preparas mucho el resto pues lo tendrás que desechar y pues no es el caso tampoco de que vayas y cortes toda tu plantita de sábila únicamente con que tú tengas media taza incluso si tú no la pelas la puedes guardar en el enfriador es decir partes la mitad de la penca haces la mitad de tu gel la otra la guardas donde guardas las verduras y la puedes utilizar sin que hagas tu preparación para que te dure más tiempo nosotros vamos a poner nuestro gel en la licuadora no le vamos a agregar agua no le vamos a agregar nada únicamente vamos a licuar nuestros cristales de sábila una vez licuado pues nosotros lo vamos a poner en un recipiente si tú utilizas únicamente el gel así como está esta preparación te va a retirar perfectamente el maquillaje pero nosotros queremos agregarle pues un efecto un poquito más fuerte si tú no utilizas pestañina o pestañas postizas puedes utilizar perfectamente únicamente nuestro gel así licuado para que tú puedas retirarte el maquillaje pero si tú utilizas la pestaña postiza pues le vas a agregar unas 5 o 6 gotitas de aceite de jojoba esto es para que al momento de desprenderte tu pestaña pues también estés ayudando a hidratar y a condicionar pues tus pestañas naturales una vez que nosotros tengamos nuestro preparado pues ya nosotros podemos utilizarlo para desmaquillar y nos sirve perfectamente para desmaquillarnos aunque nosotros estemos utilizando algún maquillaje contra el agua y yo aquí te voy a hacer la prueba para que tú veas que es muy muy efectivo una vez que nosotros tengamos nuestro gel ahí pues tendremos que utilizar una botellita de estas con dosificador esto es porque nosotros vamos a utilizar nuestro gel de esta manera lo vamos a poner sobre nuestras manos y lo vamos a aplicar en nuestra piel y así evitamos que se nos contamine el resto pero yo te lo voy a hacer así directo utilizando pues esta brochita para hacerme una aplicación yo voy a eliminar primero cada uno de estos que yo ya me pinté este maquillaje es de larga duración delineador en gel rimen para pestañas contra agua este labial que es indeleble y pues esta BB Cream yo voy a iniciar con la BB Cream para que tú veas lo único que tenemos que hacer es dar un ligero masaje y con un algodón húmedo únicamente lo pasamos y nos lo retiramos completamente este es el labial yo voy a hacer el mismo proceso le pongo mi desmaquillante y lo único que tenemos que hacer pues es frotar nuestro gel y de igual modo con una torundita húmeda únicamente con agua normal esto nos lo vamos a pasar sobre nuestro maquillaje y recuerden que tienen que humedecer muy muy bien el de la llave es mejor lo humedeces este en el chorro del agua y pues te lo vuelves a pasar para tú eliminar todo el maquillaje y ya retiramos nuestro labial indeleble ahora lo que voy a retirar pues es este delineador en gel ponemos nuestro gelcito únicamente frotamos un poquito tomamos nuestra torundita la humedecemos un poco y la pasamos sobre nuestro delineador y ahora este es el rímel o máscara para pestañas igual frotamos un poco sobre nuestras pestañas y lo pueden aplicar dos veces si utilizas mucha máscara para pestañas el chiste es de que nosotros no nos maltratemos nuestros ojos y aquí yo ya eliminé el maquillaje únicamente utilizando la sábila con unas gotitas de aceite de jojoba si tú utilizas la pestañina o la pestaña postiza para que tú te la puedas retirar con este gel pues tendrás que utilizar un hisopo de este tipo para que únicamente te apliques sobre la base de tu pestaña donde aplicaste tú el pegamento para ponerte tu pestaña y lo vas a dejar unos segunditos para que no frotes y vayas a maltratar tu pestaña y la vas a retirar de adentro hacia afuera es decir del lagrimal hacia la parte externa y ya posteriormente pues el gelcito que te haya quedado pues entonces sí ya lo puedes frotar un poco para que tú retires si utilizaste delineador sobre tu pestaña y si utilizas delineador en la parte de abajo o en el párpado inferior pues puedes utilizar también un aplicador de este tipo y también lo aplicas para que no te vayas a lastimar el ojo en caso de que tengas uñas largas o uñas postizas y pues el procedimiento es igual te aplicas tu gelcito humedeces la otra parte y te retiras tu maquillaje y es muy sencillo de utilizar muy sencillo de realizar y bueno eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que te guste pero sobre todo que te saque de la emergencia yo los veo la próxima semana no sin antes invitarlos a que sigan viendo los videos de la semana gracias Chau!